Hola chicos como les va, yo estoy bien, se dieron cuenta que esta la versión, la nueva actualización, la 1.1.4 Eso estaba viendo la verdad, así que voy a probar el tema este de los psicópatas Ojalá me saque el mapa de la aldea, yo creo que eso lo han cambiado, que con el mapa de la aldea como estaba Juno de Bugs actualmente Bueno, anteriormente, no sé si ahora lo habrán cambiado, ojalá me toque el mapa de la aldea porque me gustaría ver si es que lo han cambiado Porque, bueno, no me toque el mapa de la aldea, así que voy a ver si encuentro algunos nuevos bugs en este nuevo mapa Bueno, en este mapa, que es viejo, pero de la versión 1.4 Bueno, voy a ver si encuentro algún bug Como les comentaba, la versión 1.1.3 vino llena de bugs Y yo sabía, en el video que hablé de la actualización, yo comenté que Que cosas que iban a sacar muy rápido la 1.1.1.4 Porque la 1.1.3 vino llena de bugs Entonces era sabido que ¿Qué está pasando con el táctil? Tengo la pantalla toda llena de tierra No sé por qué Tengo una tos, no estoy enfermo, pero tengo como que me pica la garganta cada rato Acá está Listo, la primera, la jaula Así que, creo que el mapa, el bug que hay actualmente De las puertas de escape, de las rejas Es únicamente en el mapa de la aldea No sé si en el mapa del bunker también habrá Pero bueno, también estuve buscando A simple vista no encontré nada nuevo En el mapa En la actualización, esta 1.1.4 Después de que termine esta partida Voy a agarrar y me voy a poner a fijar Son bots, esto es, son bots Son bots Después de que termine esta partida Me voy a fijar a ver si encuentro algún detalle Pero sigo creyendo de que no cambio nada Solamente habrán corregido un poco el bug de la aldea Y nada más Por ahí debe andar el tema, ¿no? A ver, esto de acá Tenga Ya se murió uno Y me queda el otro herido Que está acá nada más Acá mismo El generador explotó Hay uno por acá que ya está preparado El generador A ver El generador por acá No, acá no Voy a dar toda la vuelta Y voy a buscar Este generador Porque tengo que romper uno Para continuar con la misión del capítulo Para en un futuro Ya terminar de alguna vez El capítulo 6 Que estoy acá Hace como Una semana Jugando el mismo capítulo Lo que pasa es que tengo que romper Diez generadores Y un generador por partido Así que se demora, ¿no? Le quedan dos generadores Está solo Ya lo tienes contado Las horas Bueno, los minutos Le quedan unos minutos Nomás de partida Por minutos Si es que no me sigo demorando tanto En tratar de encontrarlo A ver Qué manera de dar vueltas En esta partida Por Dios Qué manera de dar vueltas No sé si voy por el lado correcto Porque el tipo no grita nada No grita ni nada El tipo este Nada, se ha ido por el otro lado Ahora debe estar en la otra Otra punta del mapa Debe estar en la otra punta del mapa Ahora Sí, más o menos 15 metros Ya está Ya lo tengo Ya lo tengo El primer golpe lo ves Al primer golpe lo ves que iba Ya van a ver Siempre escribe el primer golpe Un marco nivel alto Siempre Marcos Nivel alto Siempre te escribe el primer golpe Y ese que es un 30% de probabilidad Pero Siempre 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 Te escribe el primer golpe Ahora voy a ver el tema De las ofertas Voy a ver el tema de las ofertas Bueno, las misiones diarias Un poquito también A ver el premium Sigue igual Igual de malo Bueno, por 5 dólares 7500 O si no Por 10 dólares También 7500 Como más te guste Psicópatas Siguen bloqueados Estos Supervivientes Bloqueados De igual forma Emisiones A ver No, las recompensas Sigue siendo las mismas Así que bueno Nos estaremos viendo En otro video Y chao Chau Chau